Un saludo cordial a todos nuestros amigos que nos están viendo a través de YouTube, Facebook u otras redes sociales. El día de hoy estamos aquí en Radio María, en un lado muy importante que viene siendo la cabina. Quiero presentarles, pues, en esta ocasión la cabina de Radio María. Ustedes pueden observar esta consola y el equipo que tenemos está muy completo. Todo esto ha sido gracias a tu colaboración y a todos los donativos. En esta ocasión, una vez más, vamos a tener el Mariatón. Esta campaña de recaudación de fondos que nos permite llegar cada día más y más a más personas a través de esta hermosa campaña es que se abren distintas Radio Marías. En esta ocasión, Radio María México tiene pensado abrir cinco frecuencias más. Esto será gracias a tu colaboración y a tu apoyo. Es por eso que en este Mariatón 2019 esperamos contar contigo.